¿Y María José es millonaria? Soy la empresaria multimillonaria. Tengo lo necesario. Tuviste un momento desafortunado. Mi bebé se murió. Nunca he tenido un curso de actuación. Porque a mí no me importa. O sea, me digas lo que me digas a mí me resbala. ¿Cuánto fue la relación más larga que has tenido? Diez años. Lo hice hasta, te podría decir que hasta como de mala gana. ¿Será que les falta tanto cariño o les falta autoestima que necesitan pisar a alguien para poder subir? María José Villavicencio Celio, comúnmente conocida como Luz María, es una actriz ecuatoriana de 39 años de edad que ha sabido ganarse el cariño y amor de millones de personas que siguen su canal de YouTube, Historias de Vida. Mis dulzuras, bienvenidos. Yo soy Dulce Gypsy y el día de hoy tengo una gran invitada. Sé que muchos y muchas se van a poner muy contentos porque ella siempre transmite historias muy bonitas. Y el día de hoy vamos a saber su verdadera historia. Está con nosotros María José. Muchas gracias, hermosa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gypsy. Súper bien. Feliz de estar en México. O sea, nunca tuve una vida de tristeza, la verdad. Siempre fui una niña querida por mi ciudad, por mi familia. Las historias nunca me trataron como se ven, por ejemplo, en las historias que yo hago del bullying extremo. Entonces, desde chica has sido muy querida, muy amada, has tenido la aceptación en tu vida. Sí, siempre, siempre fui muy querida. En tu casa también, ¿cuánto es una familia grande, es una familia numerosa o eres nada más tú? Bueno, por parte de mi mamá, tengo ocho tías y un tío, un montón de primos. Pero en sí mi familia es cortita, es mi mamá, tengo mi hermana Valeria que me acompaña y mi hermano. María nació con un síndrome de larón, un desorden genético que se caracteriza por tener baja estatura. Es por ello que suele recibir malos comentarios. Tengo 39 años, en agosto cumplo 40. Entonces, imagínate 40 años atrás, en donde recién se sabe que el síndrome que tengo se llama larón. Antes lo único que se sabía es que estaba chiquita y no había ni un nombre que defina cómo se llama lo que yo tengo. Le dicen discapacidad física porque pues no tengo el tamaño promedio o estándar de todas las personas. A lo mejor tengo, o sea, limitaciones, pero en sí discapacidad tampoco me considero una persona discapacitada. Lo que he conversado con mi mamá es que dice que yo ya iba como por meses, por ocho meses, nueve meses. Y le decían, está muy pequeñita para la edad que tiene. No tendrá algo como alimenticio, como por decirte, como que no estará como mal alimentada. Porque tú estabas bien nada más que... Ay, que chiquita. Ajá, chiquita. Entonces, todos los bebés nacemos de un tamaño estándar, ¿no? Entre los 35 o 40 centímetros. Y luego si un niño de tamaño normal crece al mes, por ejemplo, 3 centímetros yo crecí a uno. Entonces todo el tiempo crecí poquito. Eso es lo que te platica tu mamá. Sí, esas cosas me ha contado. O sea, que la gente se... O que me llevaban con esos monitos de peluche y de cositas, que decían, ay, qué lindo ese bebé, qué linda esa niña. Y pues la niña ya tenía dos años. Entonces, pero pensaban que tenía meses. Desafortunadamente no ha tenido tan buena suerte encontrando una pareja formal, ya que al dedicarse al mundo del internet, pasa todo el día ocupada y no le da espacio al amor, aunque hace algunos años sí lo hizo. Dicen que el primer amor es importante. ¿Cómo fue ese amor? El amor es importante o las personas son importantes de acuerdo a como tú les des la importancia. Tuve mi primer novio muy, muy, muy como a los 20, por ahí 19, 20. ¿Cuánto fue la relación más larga que hace? Diez años. ¡Guau! Sin duda alguna que Dios da sus peores batallas para sus mejores guerreros. Y en el 2010 la actriz perdió a su única hija a los pocos días de haber nacido, siendo uno de los momentos más tristes en su vida, ya que anhelaba ser mamá. También sé que en un momento de tu vida tuviste un momento desafortunado de una pérdida de un bebé. Mi bebé se murió de siete días de nacida. Le contaminaron de una bacteria en la mamila, le contaminaron en la fórmula que le dieron. Había llegado una bacteria y le dio algo en su barriguita como una infección intestinal y mi bebé se murió. Hoy en día eres una mujer muy fuerte, muy guerrera en todos los aspectos. Eres luz para muchas mujeres más. Y ahorita estás solterita. Soltera sí, tengo una relación, todavía estamos en una relación corta. Ahora estoy entendiendo un poco esto de que las personas de una vida pública no tienen relaciones largas. No les dura el tiempo porque quizás la otra persona no puede entender que está mandando un mensaje, pero tú no puedes estar todo el tiempo con el teléfono al lado tuyo. El éxito del canal Luz María es indiscutible, siendo toda una estrella viral en las redes sociales, donde es conocida como la empresaria multimillonaria. Su primera aparición en el proyecto fue en el 2021 y actualmente en menos de 24 horas puede llegar a sumar más de 2 millones de visitas en sus videos. Antes de dedicarte a las cámaras, ¿qué hacías? Era una chica normal. No estaba trabajando. Me gusta salir, pero hacer cosas específicas. No soy la chica que le dices, oye, como que no hacemos nada, vamos a darnos una vuelta sin sentido, ¿me entiendes? Soy muy sociable, pero no soy como muy de pasear por pasear. Es hogareña. Sí, sí. Y entonces, ¿cómo llegó este golpe de suerte o ese momento que se dio la oportunidad? Así, como un golpe de suerte. ¿En serio? Nunca he tenido un curso de... De actuación. De actuación. No estudié para eso. Solo fue una llamada de, oye, ayúdame a hacer un video. Necesito una persona que tenga algún tipo de discapacidad para tratarla mal. Y como a ti no te importa que te traten mal, porque a mí no me importa. O sea, me digas lo que me digas, a mí me resbala, ¿no? Ay, no seas mala. No, no quiero. Estoy con pereza. No, pero es que acompáñame, ayúdame, porque si no se me cae el día de trabajo, de producción. Entonces dije, ay, bueno, bueno. Lo hice hasta, te podría decir que hasta como de mala gana, porque no estaba en un día muy bonito. Y el video lo subieron y reventó las redes y aquí estoy. ¡Guau! Y eso tiene hace poco, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Mi nombre es María Luz. Un gusto. Conocerlos a todos. No sé si tengo o el talento de improvisar o el problema de no me gusta en los libretes. Entonces tú le pones de tu esencia y le quitas y le agregas. Sí, sí, a mi manera. Por eso creo que también la gente dice que me sale natural. Él me da la idea y pues solo es cuestión de que diga la acción y ahí me la invento. Y ya viene la magia. Y me la invento. ¡Guau! Me encanta. Es que eso solo me encanta. ¿Cómo es un día contigo? Es desde muy temprano, porque luego esas historias son largas, ¿no? O sea, sí, como que se me pasa volando tampoco. Sobre todo en este tema de las gemelas es súper complicado porque pues me toca pegarme la producción de Bárbara con la pintada y la pestaña y el templadero. Y después otra vez vuelta a lavarme la cabeza y lavarme la cara y es duro. Me encanta. Me encanta. Lo disfrutas, pero tienes su chiste. Lo disfruto, pero es que es cansado, de verdad. Pero cuando sales a las calles ahí en Ecuador, cuéntame cómo es. Mira, donde yo vivo, mi ciudad se llama Loja. Es pequeñita. Voy caminando y la gente está. Ella es la chica de los videos. Ella es Luz María. Ella es así. Entonces, y la gente mucho me dice Luz María. Ajá. La página se llama Luz María. Sí. Yo me llamo María José. Entonces la gente me dice Luz María, Luz. Ahora me dicen hasta Barbarita por lo de las gemelas. Y te estás acostumbrando a esta nueva vida que tienes. Eso era lo que yo conversaba con mis amigos. No es que para mí esto de llamar la atención es nuevo. Porque yo desde que nací llamé la atención hasta por el hecho de ser chiquita. Pero siempre fue el que mírala y me saludaban. O solo pasaban y me decían, ay, qué linda. Pero como ahora ya soy pública, ya vienen y me dicen, ay, qué linda, regálame una foto. Claro, porque tú nada que pasas en la calle le dices, regálame una foto. Van a decir, ¿qué le pasa? Hay gente que, por ejemplo, yo estoy bailando y me hace un video bailando y lo suben y ponen un pequeño baile. O estoy haciendo algo y ponen una pequeña sonrisa. O sea, ¿qué les pasa? No tiene sentido. O será que les falta tanto cariño o les falta autoestima que necesitan pisar a alguien para poder subir. Si no quieres dar algo constructivo, no des nada. He visto que la gente te ha recibido muy bien en premiaciones, en eventos nocturnos y en la calle. La gente de México te ha apapachado. Sí, son súper queridos conmigo, de verdad. No esperaba tanto, 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 pero me sorprendí. Para nosotros es un gusto tenerte porque, pues, últimamente todos vemos tus historias en internet. Historias que tienen un mensaje. Tú siempre lo has dicho. O sea, esa es la esencia de las historias en realidad, que den una lección de vida para algo, para no discriminar o para aprender a ser más empáticos con la gente. Tú eres una lección de vida. Vienes a darnos mucho mensaje a todas las personas. No sé si soy una lección de vida, pero por lo menos quiero ser un ejemplo de lo que yo hago. Porque para las personas que somos diferentes, de cualquier manera, es un poco complicado, pero no es imposible. Yo creo que por eso, María José, tú estás rodeada de amor, ¿no? Eso es lo que transmites. Eres una mujer muy positiva. Eres una mujer que, pues, se ve que tienes tu autoestima. Este, eso es lo que proyectas porque eso es lo que has tenido alrededor de tu vida. Sí, siempre. Y yo soy María José, así como me ves, contigo, con cámaras, sin cámaras, con mi hermana, con mi abuelita, con mi mamá. ¿Cuáles son tus sueños? No quiero apresurarme o no quiero treparme en una nube que a lo mejor no llega. Pero todas las cosas que estoy haciendo cada vez están así, así, así. Y así quiero que estén de a poco. Porque creo que si ahorita me viene algo muy, muy fuerte, no sé cómo yo lo vaya a tomar. No tengo apuro. Quiero que lleguen las cosas al tiempo que tengan que llegar. O sea, estuve de presentadora del backstage de los MTV Miau. Sí, estabas ahí con Dana Paola. Con Dana Paola, con Becky G, sí. Y literalmente me robé el show, porque hasta Moderato me dio su guitarra y terminé guitareándole al público ahí. Mi límite es el cielo. No hay límites para ti. No existen. Tú eres una chica pequeña, pero de un gran corazón. Ay, muchas gracias. Yo soy la empresaria multimillonaria, pero multimillonaria en amor. Porque pues multimillonaria en millones no. Ahorita, ¿qué proyectos tienes? Bueno, voy a grabar unos episodios para las historias de Luz María. Voy a aprovechar la Ciudad de México y vamos a hacer un poco de contenido aquí. Porque claro, pues la mayor cantidad de mis fans son mexicanos. Ay, mira, eso no sabías. La gente de hecho piensa que soy de México. Y yo he escuchado que tú también has dicho que eres muy caliente de Dios. Mucho. Empezando desde ahí. Él me ha dado todo lo que necesito para estar bien. No me ha dado excesos, pero tampoco me ha dado guerra para no poderlo superar. Yo espero y de verdad quiero yo no perder nunca mi centro. O sea, siempre ser María José, así como me ves. Estamos maravillados con todas esas historias y con la historia que hoy nos acabas de contar, la verdadera historia. Quiero agradecerte muchísimo por abrir tu corazón, tus recuerdos, toda tu experiencia de vida al público. Y pues no sé si hay algo extra que quieras decir o que haya faltado decir. Eternamente agradecida. Siempre digo, sin ustedes yo sería la chica que pasa la casa viendo tele y barriendo. Y ahora soy la chica que se va a otro país a recibir el amor del mundo. Sin ustedes yo no soy absolutamente nada. Compartan, publiquen, critiquen, alaben, pero nunca me abandonen. Así es, amigos. Y bueno, pues llegó a Badabun sin saber que ella era la dueña de Badabun. Muchísimas gracias, marajos. Gracias por compartirnos todo esto. Tienes un gran corazón, una gran esencia y que esperamos seguir viéndote, que sigas creciendo con mucho éxito y con muchísimas bendiciones. Ayúdanos a compartir este video de una gran historia para inspirar a mucho más personas que los sueños se pueden hacer realidad, amigos. Les mandamos muchísimos besos desde la Ciudad de México. Yo soy su amiga Dulce Gypsy, estoy con María José. Y nos vemos, muchas gracias, hermosa. Nos vemos en el próximo video. Adiós.